Negro, ven acá, si no te ha comido esto, acabadito de sacar del horno, te lo va a comer mañana, mira, recalentadito, pero negro, comete este cuerpito, pero mira que sabor, mira, 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 yo no sé, Paris White, el diablo, de qué tú te estás riendo, que estoy trabajando en la calle como toda una señora, y ustedes están ahí haciendo nada, ¿qué está pasando? Ven acá, tú no eres la gran dulce, la más buena que está, la que le sobran los clientes, ¿qué pasó? Es que caso el dulce está tan amargo, está podrido, que ya no se te peguen ni la marmita, mira, ¿cómo es que tú te llamas, ratrera? Pasión, sí, pasión, ¿sabes qué? Tú eres una envidiosa, yo envidiosa, porque así la pasión se te acabó, tú ves, hace mucho tiempo, y la pasión que tú tienes es la de un perfume de imitación, ¿tú te entendiendo? Mira, mira, está bien, mejor, mejor, no peleemos, vamos, vamos a tratar de hacer un arreglo entre las trepas, para, no sé, poder conseguir más clientes, vamos a hacer como una alianza, como la del perfume de Uli. Ay, si es buena, esa es buena idea, claro, eso es como un dos por un, o sea, que pagas una y la otra te la llevamos a la mirada, ¿sabes? Como un cupón, un cupón. Pero venga, cariño, no me juntas, no somos tan baratas, para estar tirándolo por el piso, tú me estás haciendo. Ay, Dios, déjame eso a mí, nena, tranquila, mira. Ay, mira, un cliente. Papi, mira, se paró, se paró, vamos allá. Vale, vale, vale. Aló, papi. Hola. ¿Cómo estás? Mira, estás, mira, de lujo, porque hoy tenemos una oferta, mira, brutal. Tenemos un cupón. Exacto. Pagas dos y te llevas una gratis. O sea, me pagas a mí, le pagas a ella y esta te sale gratis. Ay, eso es horrible. Pero venga, pero tú estás loca, mucha. ¡Gracias, claro, pero tú estás loca! No pagas, mira, 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 mira. No, 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 no. Gracias por ver el video.